Arquiles Buñey Va y stop Buñey Stop ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ...Vamos, Barrio y Mealtos Las 14 Shackla ¡Il Añadir! ¡Un piso de un a tres! ¡Vamos por tres! ¡Vamos por el baile y te ines! ¡Será Sabais, barrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por tres! ¡Vamos por tres! ¡Eh! ¡Será Sabais, barrio! ¡Il Añadir! ¡Vamos por tres! ¡Bais, barrio! ¡Gol por 2 para el marino! ¡Apa! ¡Un topa! ¡Voilá! ¡Voilá, pared! ¡Gol por 2 para el pin y ahí! ¡Ay, 5! ¡Traso! ¡Piaba de Rinaldo! ¡Rinaldo, prenda de trajo! ¡Las petichas! ¡Vas! ¡Gol por 3 a gas! ¡Piaba de Rinaldo! ¡Vinay! ¡Vos! 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 ¡Vos 2 por 2 por Arquiles ahora vamos a jugar esto, mira sobre el que nos trae mira sobre el que nos trae vale la pena vale para tres, vale la pena vale la pena va tauntet pipe se va las tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 3 4 4 5 7 8 8 10 14 15 Ustopa. Voila. Voila pared. Goal for two by Finihan. Ahí se. Argilis tiene que trajo. Penasaje, Rufao. Rufao, penasaje. Las third, Zatna. Goal for two by Fulmoso. Vamos a tener la bola. Finihan. Off. Los gol. Bola. Trajo. Pinasaje, Argilis. Pinasaje, Atay. Pinasaje, Trajo. Pinasaje, Argilis. Last third, Zatna. Pinasaje, Rosahot. Last third. Wala. Nakakang diniay ang bola. Diniay. Alonte. Pinasaje, diniay. Up. Les gol. Coloso. Goal for two by Fulmoso. Bola. Pinasaje, kay Diniay. Pinasaje, Diniay. Last third, Zatna. Diniay. Tumira na tres. Goal for three by Diniay. Last three, Diniay. Last third, Zatna. Kaya. Let's go. Bumalaksak. Pinasaje, Diniay. Tumira na tres. Goal for. Alante. Goal for two lang. Last third, Zatna. Last third, Zatna. Pinasaje, Diniay. Pinasaje, Diniay. Goal for two lang. Goal for two lang. Goal for three by Fulmoso. Tumsa-god. Wala. Maka po kay Diniay ang bola. Biniay. 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 Biniay ka Stopa. Goal for two. By Stopa. Laman na po lang isang Spartans. ¡Gracias! saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 0-0, atay, foued out, ok, bravo, atay, pasokan niya, pasokan. Wala, wala, tiran ni Estopa. Vote for 1 by Estopa. Ok, mergulis niya ng bola. Aguiles. O, trajo, pumira ng 3. Push forward. Waring jersey number 14, tini-eye, wonderful foul-down, second beatdown. Wala, 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 tira. Baka lang, hindi rin siya, no? Wala, 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 tira. Wala, 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 tira. Ok. Kaga nga, Argiles. Argiles. Vote for 2 by Argiles. Dini-eye. Dini-eye. Vote for 2 by Dini-eye. Quatorzezco alabar Last veinte, ¿sabes? Last veinte Last veinte Travelling violation Travelling violation Travelling Diniay Diniay y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.